El Instituto Hondureño de Turismo dio a conocer el convenio entre Air Europa y Honduras. Ahora las personas que viajan a Madrid lo podrán hacer en un vuelo directo. Lo interesante para Honduras es romper el paradigma de que hemos sido el único país de Centroamérica sin tener vuelos directos a Europa. En ese sentido, pues es cumpliendo con un mandato del señor presidente de romper este paradigma y lograr esta conectividad. Con esto se logran dos cosas. Uno, mejores precios y mejor conectividad. Aún cuando siempre sabemos que las otras empresas responden al momento de que sienten que va a entrar una empresa nueva, tal vez con mejores conexiones, lo que hacen es bajar los precios a fin de contrarrestar esta situación. Sin embargo, esperamos que el público hondureño y los pasajeros que viajan a Europa aprecien la facilitación de lo que es un vuelo directo sin tener que pasar por Estados Unidos o por México o por Colombia o por cualquier otro país de Centroamérica haciendo conexión. Especialmente hay personas que por una u otra razón no tienen visa y no pueden pasar por Estados Unidos para lograr esta conectividad. Eso, mayor auge de turistas, tenemos pues para que puedan llegar más pasajeros. También para lo que es el público hondureño que viaja allá, la facilitación del equipaje. Aero Europa da dos malinas completas, verdad, dos maletas. En ese sentido también sin ningún recargo extra. Pues es importante que apreciemos y tratemos de apoyar la llegada de esta nueva línea aérea. Este vuelo directo será posible a partir del 27 de abril, despejando desde el aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid, para aterrizar en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula. La de Aero Europa comenzamos el día 27, sale de Madrid y su llegada pues llega el día 28 de madrugada a San Pedro Sula y su regreso pues sería ya también a las 11.50, llegando pues también a la ciudad de Madrid a las 4.40 de la mañana, conectando a partir de las 6 de la mañana con los vuelos que tiene Air Madrid, Aero Europa, a todo lo que es tanto en España como a las diferentes ciudades de Europa misma. De la misma forma, debido a la reparación de la carretera de la zona sur, en estos días se anunciará un nuevo vuelo de Tegucigalpa hacia Choluteca, con el fin de evitar perder tiempo. Algo bien importante que se mencionó ayer, tuvimos la reunión con el señor Carlos Moura de la empresa CM y viendo la dificultad que hay ahorita por la construcción de la carretera que conduce de Tegucigalpa a Choluteca, en los próximos días vamos a anunciar un vuelo de Ciudad de Tegucigalpa a Choluteca para poder apoyar la conexión porque en este momento naturalmente hay muchas quejas por lo que es la construcción de la carretera. En ese sentido, pues vamos a tratar de ver cómo apoyamos al sector del sur con lo que es la facilitación de vuelos de Tegucigalpa a Choluteca durante el tiempo que dure la reparación de, bueno, la construcción de la nueva carretera. Todo esto se llevará a cabo para brindarle mejor atención, comodidad y ahorro de tiempo a la población hondureña. Les informó Yoseni Matamoros para Televisión Nacional de Honduras.